Más agua para la parte de la secundaria Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué vas? Sonrías, loco, lo estamos firmando Sonrías, sonrías Lo estamos filmando Sonrías Hola, papi Vecino, vamos, vecino Vamos a la bandurri ¿Qué? Lo filmó, loco, ¿qué? ¿Con un pelo? Se le va a hablar porque le queda poco tiempo a ese pelito Saluden, guacho Lo estamos filmando Si miro para atrás puede ser empurrante ¿Está bien? ¿Está bien, guacho? ¿Cómo estamos filmando? Saluden, loco, lo estamos filmando ¿Está bien, Rodri? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, muchacho? Hola, mi rey ¿Está bien? No, está bien, no pasa nada Tranquila, tranquila ¿Está bien? ¿Es para tener un video, no? ¿Cómo te voy a sacar esa grita fea? ¿Cómo te voy a sacar esa grita fea? Gracias por ver el video